Música Seguimos con más de escenas CB24 y en este bloque les vamos a presentar a Lorenz Wiedemann un youtuber de moda y estilo de vida que vive en Alemania pero es de Costa Rica y se dedica a generar contenido sobre moda y estilo aportando además datos útiles en la materia, veamos Hola Tim Rico, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video Hola Tim Rico, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video Hola Tim Rico, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo Hola Sol Lorenz, ¿Cómo están Tim Rico? Bienvenidos a un nuevo video El unboxing que vimos de la Cermax 97 pues generó bastante polémica porque hubo mucha gente que dijo que son unos tenis hermosos, legendarios así como hubo otros que escribieron que eran bastante feas esas zapatillas que nada que ver, que no eran combinables así que hoy vamos a ver cómo se pueden combinar no de una manera de... Hola Sol Lorenz, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video Espero que ya han tenido un excelente... Y precisamente para hablar de este canal de YouTube y de Lorenz Bideman Lorenz nos acompaña aquí en el estudio, Lorenz bienvenido, ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación Eric Contanos sobre este proyecto, tu canal de YouTube, ¿Cómo inició? Ok, inició como una broma realmente, fue algo que yo no como que premedité mucho cuando me pasé a vivir a Alemania, viví con un colombiano, un amigo colombiano bueno, mi esposa y yo, y como que él tenía la costumbre de ver YouTube y como que me inculcó toda esa cultura de religiosamente ver YouTube como centro de entretenimiento más que, digamos, otros canales así de... no sé y en algún momento, pues, mi esposa dijo, como me voy a abrir un canal de YouTube o tenía las ganas de abrirse un canal y yo le dije entre bromas así como, bueno, yo también y mis pasiones, mis dos grandes pasiones siempre han sido como el estilo de vida, la moda y la música también y estaba entre esas dos y eventualmente decidirme por estilo de vida Ok, bueno, este, el canal inició al principio hablando solo de zapatos y evolucionó a otras cosas Sí, exacto, al principio yo quería ver un contenido que no, como que no encontraba en la plataforma entonces lo empecé a crear yo y, pues, cuando estaba en Costa Rica, cuando vivía en Costa Rica solía vestirme bastante formal por el trabajo que tenía y todo lo demás entonces, como que empecé con zapatos y después, como que fui evolucionando a, pues, lo que la moda tiene ahorita en tendencia se visten muchos tenis, entonces ahí me fui adaptando a lo que es ahora relevante Ok, bueno, en tus videos hemos visto que tenés muchos, muchos pares de calzado, de tenis, de todo tipo Más de los que necesito ¿Por dónde anda la cuenta? No sabría decirte y al puro principio dije que nunca iba a revelar el número exacto entonces, tal vez cuando llegue un millón de suscriptores lo diga Ah, bueno, bueno, aquí estar pendiente entonces de ese millón de suscriptores Exacto Y bueno, ¿cómo has podido implementar el estilo de vida en tus videos? Es decir, ¿cómo llevabas toda la parte de hablar de otros lugares, de gastronomía, de ciudad? ¿Cómo has ido de esa parte? Pues, claro, cuando nos pasamos a vivir a Europa hay muchas cosas que a uno lo influyen tanto en forma de vestirse como en estilo de vida y lo demás entonces, siempre me ha gustado integrar aspectos culturales en los videos que hago porque siento que es una parte integral del estilo de las personas entonces, sí, pues he tratado en la medida de lo posible de mostrar las ciudades en donde estoy en ese momento, en el tiempo y cómo se viste la gente qué es lo que hacen, dónde se compra también porque tengo audiencia de bastantes países alrededor del mundo entonces, siempre hay un valor que los suscriptores pueden sacar de los videos Eso es lo que también yo he visto en los comentarios que te dejan en los videos la gente te escribe de diferentes partes de Latinoamérica y más que todo gente latino Sí, sí, en su gran mayoría son de Latinoamérica claro, estoy muy aislado yo al otro lado pero es algo que también a la gente de Latinoamérica tal vez le llama la atención como ver cómo vive la gente del otro lado, del mundo, así en Europa o, pues, bueno, tenía mucho tiempo de no venir a Costa Rica y también acá he estado grabando así que vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Bueno, ya tu canal cuenta con 400 mil suscriptores ¿Cómo, o sea, ya se convirtió, por decirlo así, para vos en un trabajo realizar todo este contenido ¿O todavía te dedicas también a otras cosas? Me dedico también a otras cosas, pero es un trabajo de tiempo completo realmente, tanto el planeamiento de los conceptos o de ideas o de videos que quiera realizar así como grabarlos, editarlos, todo eso lleva un proceso muy largo es un trabajo casi de tiempo completo así que, igual, todavía tengo mi trabajo de oficina que he tenido desde que me mudé a Alemania pero, pues, estoy en esa transición de ver si puedo dedicarme más tiempo a esto Alguien que siempre aparece en tus videos o que la mayoría de tus videos también aparece y de quien siempre hablas es de tu esposa Gaby Claro Ella tiene mucha participación también en lo que ambos hacen Por supuesto, es un pilar fundamental de toda la creación del contenido del canal Ella me ayuda no solamente con ideas, con conceptos, sino que con grabación, por supuesto porque es un trabajo en equipo Mucha gente ve los videos y a veces me ve a mí como presentador pero, digamos que no de primer plano se da cuenta que todas las tomas no las puedo hacer yo solo a veces entonces, por supuesto que me ayuda mi esposa y ella también tiene su propio canal así que estamos los dos en esto Y bueno, este sábado, aprovechando que están aquí en Costa Rica van a tener un evento para que la gente pueda compartir con ambos con vos y con Gaby, ¿cierto? Exactamente, sí, es la primera vez que hacemos un meet and greet que se conoce que es que, pues, la gente que le ha gustado el contenido y el canal va a llegar y nos vamos a conocer yo tengo muchas ansias de conocer quién es la gente que me ve en este país porque sí, hay bastantes chicos y, pues, es un espacio para compartir todo esto de la pasión de los tenis más que todo, lo vamos a hacer en una tienda que tiene diseño nacional así que, pues, estamos apoyando también Producto Nacional y, bueno, tenemos ciertas actividades como una rifa vamos a tener una venta de camisetas que son una edición limitada que solo se puede conseguir el sábado y, pues, espero que esté muy divertido para todos Te fijo, bueno, hay una frase que está siempre en tus videos que, bueno, vos inicías diciendo, hola, Team Rico Ajá El Rico es como una forma de pronunciación de este lado de acá en Costa Rica pero se convirtió como en la frase Símbolo del inicio de tus videos Es como la marca, bueno, es la marca que manejo es como el personal branding, diría, lo podemos poner así Yo no lo inventé, fue la misma comunidad que lo creó igual que el Team Rico porque, claro, mucha gente no identifica el acento de nosotros costarricenses sobre todo del Valle Central porque en las afueras, pues, la gente tiene otra forma de hablar Esa R como medio arrastrada que es, pues, nuestra, ¿verdad? Aticos Mucha gente que no vive en este país ya sea en México, en Colombia, todo lo empezó a identificar así, de esa manera y empezó a escribir RW y se quedó como una marca del canal Y precisamente de esa frase y con esa forma de escribirlo es que se han derivado otros productos ¿Qué proyectos, aparte de esos productos, podemos esperar este año? Pues, bueno, tengo una línea de mercancía no es realmente propia marca, sino que es trabajo con otra gente y tenemos una línea de camisetas bajo la marca Rico o sea, bajo el nombre Rico que son estas que están aquí y, pues, sí, es un proyecto que a futuro lo pensamos claramente que expandir y ya verán qué se nos ocurre Buenísimo Lorenz, se nos están acabando los minutos pero me gustaría que le dieras a la gente todas sus redes sociales donde puedan estar pendientes de todo lo que vos haces Ok, mis redes sociales, todas son Lorenz W.E. o Lorenz V Tengo Twitter, soy muy activo en Twitter Instagram también y en mi canal de YouTube me pueden buscar como Lorenz o Lorenz V o Lorenz Viedemann Ok, Lorenz, muchísimas gracias, bueno, por estar con nosotros acá en Escena CB24 y las puertas siempre están abiertas para todos esos proyectos que nos querías compartir Muchísimas gracias a ti, Eric Un gusto Igualmente, conversábamos con Lorenz Viedemann el youtuber costarricense que está radicado en Alemania y que dedica su contenido a hablar de moda, zapatos y estilo de vida Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Escena CB24 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!